A ver, hoy estamos a 13 de noviembre, vale, y la temporada empieza en... ajá, espera, temporada 2020 F1, a ver, Gran Premio de Australia, 15 de marzo, vale, 15 de marzo. La temporada acaba el 1 de diciembre y empieza la temporada 2020 el 15 de marzo, bien, pues desde hoy hasta el 15 de marzo ya están todos los asientos solucionados, todo, todo está ya firmado para el año 2020. Es decir, este año no hay nada de silly season, este año no se puede rumorear con fichajes para el año que viene porque ya están todos hechos, todos los pilotos tienen asientos para el año 2020. Todo se ha decidido ya, pero es que está decidido todo, todo, o sea, hasta el que lleva el agua en Racing Point tiene ya su puesto confirmado para el año que viene. No va a haber nada de rumores durante este parón invernal, o sea, desde diciembre, que acaba la temporada, hasta marzo no va a poder haber ningún medio de comunicación que rumore con la vuelta de Fernando Alonso. ¿Y de qué voy a vivir yo este parón sin rumores de la vuelta de Fernando Alonso? Es que no concibo otra vida. Y seguro que tú estás pensando ahora en tu casa, ahí sentado o tumbado, porque si me ves tumbado se disfruta más, ¿no? Porque con suerte te duermes y ya está y te ahorras el resto del vídeo. Seguro que estás pensando, Fons, ¿está usted cometiendo un error? Aunque soy persona muy educada, si estoy seguro. Y estás pensando, Fons, ¿está usted cometiendo un error? Porque en Williams falta por confirmar un asiento. En Williams no está todo decidido. Kubica dijo que se iba y aún no se sabe si el sustituto de Kubica va a ser la Tiffy o, o, también cabría la posibilidad de que pudiera ser la Tiffy. No hay otra opción, ¿vale? O sea, en Williams no hay otra opción. Y sé, sé que en el año 2016, cuando Nico Rosberg anuncia su retirada, yo hice un vídeo en su momento y dije algo así como No hay otra opción a que en Mercedes entre otro piloto que no sea Pascal Berline, ¿vale? Lo dije, está por ahí el vídeo, lo podéis buscar, no recuerdo ya cuál es. Y lo dije y ya está. Y luego de repente fue Bottas, que más o menos nadie se lo esperaba. Bueno, esta vez lo veo todavía más claro, que la Tiffy va a ser el piloto de Williams en 2020 y estará a punto de confirmarse. Por si alguien no lo sabe, este vídeo viene a raíz de que ya se han resuelto, se han resuelto estas últimas semanas. Bueno, sobre todo estos dos últimos días se han resuelto Red Bull y Toro Rosso y hace unos cuantos días más se resolvió lo de Alfa Romeo con Giovinacci, ¿no? Pero por si alguien se ha perdido, ayer Red Bull confirmó a Alex Albon, como compañero de Max Verstappen en Red Bull para el año 2020 y a Pierre Gasly para compañero de Daniel Kvyat en Toro Rosso. Toro Rosso que el año que viene se llamará Alfa Tauri. ¿Cuánto tardaremos en llamarlo Alfa Tauri? Yo calculo que a mediados de agosto empezaré a llamarlo Alfa Tauri, pero más o menos esa es mi predicción. Y con este movimiento se confirma quizá la única duda que quedaba, insisto, no la había, ¿vale? Creo que era evidente que iban a hacer esto en Red Bull por varias razones. La principal porque Alex Albon se merece esta renovación, se la merece, lo está haciendo muy bien en Red Bull desde que le ficharon. ¿Muy bien es hacer quinto y sexto con el tercer mejor coche de la parrilla? Pues sí, pues sí, sobre todo si tenemos en cuenta los factores de Alex Albon. Quiero decir, es injusto pedirle a Alex Albon este año que hiciera más de lo que está haciendo. Más que nada porque igual hay gente que no sabe que en febrero este muchacho iba a correr la Fórmula E y no se había subido a un Fórmula 1 en su vida, ¿vale? O sea, igual a alguien se le ha olvidado. Este chico empieza en marzo en Toro Rosso, empieza a competir con Daniel Kiviat, que es verdad que es un piloto que viene un pelín de vuelta, pero con mucha más experiencia que él en Fórmula 1, y le compite perfectamente. No le supera en puntos, es verdad, por la fantasía aquella del Gran Premio de Alemania, pero le compite, le compite a tope. O sea, compite con un tío con experiencia de una forma magistral. Después, aprovechando el bajo rendimiento de Pierre Gasly en Red Bull, dice Helmut Marco, ¿a quién subimos? A Kiviat, no voy a poder tolerar tanto meme en internet, subimos al otro álbum. Y lo hace muy bien. Y de hecho, aunque los datos no reflejan para nada la realidad en este caso, en el tiempo que ha compartido equipo con Max Verstappen, ha sumado más puntos que el propio Max Verstappen. Evidentemente esto no es significativo, ¿vale? No es significativo porque el rendimiento de Verstappen ha sido mejor a nivel de sensaciones y de espectáculo, ¿no? Y de sacar del coche lo que no tenía. Pero es verdad que por fallos de Verstappen, o por fallos del coche de Verstappen o lo que sea, o por mala suerte también, porque ha tenido algunos momentos de mala suerte, no ha podido sumar más puntos que él. Que esto no significa nada, ¿vale? O sea, esto no significa nada. Simplemente que Albon ha sido capaz de asegurar mejor puntos para el equipo que Max Verstappen, ¿no? Con un rendimiento pues más normalito, más haciendo lo que tiene que hacer. Por lo cual, no renovarlo hubiera sido de locos. Y para mí, el valor que tiene la temporada que está haciendo Alexander Albon es muy alto. El valor de la temporada de Alex Albon es muy alto porque con un coche, con las pretensiones que tiene un Red Bull, con la presión que suponía entrar en un equipo donde el último casi rookie, o el último piloto joven con expectativas era Pierre Gasly y salió como salió, con esa presión ha sido capaz de gestionarla de tal forma que se está manteniendo ahí. Quinto, sexto, siempre el mejor de... O sea, dentro de los mejores coches, el peor. Pero ahí, en ese top. A diferencia, por ejemplo, de Pierre Gasly, que muchas veces no era capaz de remontar, ¿no? No era capaz de remontar. No era capaz, a lo mejor, de adelantar a un Toro Rosso o de adelantar a un McLaren. Y Alex Albon, por ahora, no está teniendo problemas ahí. Entonces, entiendo, comparto y aplaudo la decisión de Red Bull de apostar por la última bala que le queda en la cantera ahora mismo. Y no tiene pinta de que vaya a aparecer otra en los próximos años. O sea, ahora mismo, en el panorama de la cantera de Red Bull, hay muy, muy, muy pocas... muy pocas esperanzas. Tan pocas esperanzas que si nos vamos a Toro Rosso van a seguir con Pierre Gasly. Que la verdad, que en Toro Rosso es otro piloto. En Toro Rosso es el mejor Pierre Gasly que hay. O sea, es su equipo, es el sitio donde parece ser que tiene que estar. El problema es que estar muchos años en Toro Rosso es como raro, ¿no? Es raro por ese espíritu que tienen de equipo filial, ¿no? Siempre lo digo, si Toro Rosso se llamara Peugeot, vamos a decir una cosa por exagerar, ¿no? Pero si Toro Rosso no fuera, de forma tan evidente, la filial de otro equipo, sería una escudería muy buena en la que desarrollar tu carrera deportiva, ¿vale? Porque es un equipo, al final, con garantías. Es un equipo que es todos los años, más o menos, el quinto, el sexto equipo de la parrilla. O sea, es un buen coche para destacar y para conseguir puntos y estar ahí en mitad de parrilla. El problema que tiene es la etiqueta, ¿no? Es ser la filial de otro equipo. Pero es, por ejemplo, lo que pasa con Ferrari y Alfa Romeo. Alfa Romeo también funciona prácticamente como un equipo B de Ferrari. Pero al no llamarse Ilkabalino B el equipo, sino llamarse Alfa Romeo, que es otra marca, es otra estructura, pues da ese caché. O sea, tú imagínate que Raikkonen estuviera corriendo este año en Ilkabalino B, ¿vale? Imaginaos que el nombre de Ferrari fuera Ilkabalino B, el segundo equipo. Pues su imagen quedaría bastante deteriorada. Pero no, está corriendo en Alfa Romeo. Pues oye, bueno. Así que eso, está haciéndolo muy bien Pierre Gasly, las cosas como son. Igual que le critiqué su inicio de temporada y su rendimiento con... Ahora mismo con Torroso lo está haciendo muy bien y es el mejor Gasly de la temporada y me alegro que vuelva a encontrarse consigo mismo. Y quién sabe si en el futuro puede tener otra oportunidad en otro equipo competitivo para demostrar lo buen piloto que puede ser. Pero eso lo veo muy complicado porque en Fórmula 1 no se suelen dar dos oportunidades. Ya es complicado que se te dé una, imagínate dos. Pero lo más curioso es que el compañero de Pierre Gasly seguirá siendo Daniel Kvyat, ¿vale? Daniel Kvyat que ha ido en esta temporada de más a menos. De más a menos. De hecho, Pierre Gasly le está superando por bastante en esta segunda mitad de temporada. Y últimamente estoy viendo al Kvyat más desquiciado. Estoy viendo al peor Kvyat de la temporada. Y no me gusta, me está recordando al Kvyat que perdió su asiento en 2017. Y no quiero ver a ese Kvyat, ¿vale? Quiero ver a un Kvyat en condiciones. Quiero ver al Kvyat de inicio de temporada. El Kvyat que yo dije hace unos meses cuando se anunció que Albon iba a subir a Red Bull que a lo mejor hubiera sido más justo de subir a Kvyat. O sea, yo quiero ver a ese Kvyat otra vez. Pero como Red Bull, como Toro Rosso, no tiene más pilotos donde elegir, pues tiene que mantenerlos hasta que aparezca una nueva ilusión en el panorama del Dr. Marco. Pero dicho todo esto, yo si fuera Alex Albon no estaría tranquilo del todo. ¿Vale? No estaría tranquilo del todo porque ya sabemos que Red Bull ha asegurado ante un asiento, o sea, quiero decir, hacen los contratos con papel de este de Biblia, ¿vale? Papel de este de cuaderno muy viejo que haces así un poco y ya se rompe. Pues con ese papel redactan los contratos de segundo piloto en la escudería Red Bull, ¿vale? Así que yo no me fiaría mucho. No me fiaría porque a nada que tenga un bajón de rendimiento y piergas Lioqu y Biat te lo estén haciendo medio bien vuelven a cambiar cromos. De hecho, cada vez lo dice más la propia Red Bull que ellos tienen cuatro pilotos y que cualquier piloto puede estar en cualquier coche. Bueno, a ver, es un poco exagerado de verlo porque no me imagino yo a ver Stapper haciendo dos carreras malas y corriendo en torre roso pero la realidad es que tienen esta filosofía. Lo cual, a ver, en términos de mantener un equipo con estabilidad y unos pilotos motivados te puede salir muy bien o muy mal porque cuando un piloto no tiene confianza cuando un piloto está constantemente en tensión por saber si mantiene su asiento o no normalmente no rinde bien. El ejemplo más claro lo hemos visto este año con Carlos Sainz. Este año hemos visto al mejor Carlos Sainz no solo porque McLaren haya sido el mejor coche que ha tenido desde que entró en Fórmula 1 que eso también es una razón sino porque ha tenido confianza. McLaren confió en él desde el principio. Le dio dos años de contrato. Ningún equipo en ningún sitio había tenido dos años de contrato. Decir, venga Carlos, tienes este año y el que viene para demostrar tu talento. No, hasta ahora el hombre tenía todos los años que demostrar que merecía seguir en Fórmula 1. ¿Qué ha pasado? Que cuando ha tenido esa confianza, esa confianza de bueno, puedo cometer un fallo que no pasa nada, ¿vale? No me van a cuestionar. Pues sale lo mejor de cada uno. En este caso, esa confianza puede ser décimas de segundo. Entonces, este año me parece que a Pierre Gasly a pesar de su mal inicio y que no justifico para nada el bajo rendimiento que tuvo, si hubiera tenido esa calma de vale, tengo este año y el que viene igual a estas alturas de temporada hubiera visto un mejor Gasly. O igual no, ¿vale? O igual no, insisto, igual no. Pero es tan importante la confianza en un piloto que cuando no la tienes ser rápido es increíblemente meritorio. Y por eso valoro tanto cuando pilotos con poca confianza del equipo, como en este caso es Alex Albon, porque al final entra en el lugar de un piloto que ya estaba discutido y está mirado con lupa. Alex Albon está mirado con lupa. Y aún así, y con la poca experiencia que tiene Fórmula 1, para mí está rindiendo bien. Así que es tan importante, es tan meritorio lo que está haciendo Albon que otra cosa que no hubiera sido renovarle me hubiera parecido bastante injusto. Pero bueno, para todo esto habrá que esperar el año 2020 a ver qué tal rinde cada uno en su equipo y ver qué pasa. Yo no descarto que haya movimientos a mitad de temporada que viene otra vez, pero es que no se sabe. Con Red Bull nunca se sabe. Y lo importante de todo esto es lo que decía al principio, que ya a 13 de noviembre tenemos todos los asientos confirmados para el año que viene. Renault con Ricciardo con McLaren, Norris y Sainz, Ferrari, Betel, Leclerc. Voy a repasar todos, porque alguien se ha perdido. Es que lo tengo aquí abierto, además así aprovecho. Alfa Romeo con Raikkonen y Giovinacci. Para mí Giovinacci renovado es una sorpresa, pero demuestra que Alfa Romeo lo que quiere es simplemente un equipo B. O sea que Ferrari quiere tener en Alfa Romeo su equipo B. No quiere que sea más que eso, porque si no, para mí ese asiento tendría que haber sido para Nico Hülkenberg. Racing Point con Pérez y Stroll, sorpresa mayúscula lo de Stroll. La verdad que nadie se esperaba que pudiera seguir en este equipo. Es una cosa que ha reventado periódicos de todo el mundo. Eh, no. En Haas, Magnusen y Grosjan, porque Grosjan es patrimonio, ya de la Fórmula 1. No es patrimonio, está prohibido. Que Grosjan se baje de la Fórmula 1 ahora mismo está prohibido, ¿vale? Hay que protegerle. A Grosjan hay que protegerle. Es nuestro pequeño, es nuestra, es nuestro patrimonio histórico y hay que protegerle y hay que quererle. A Grosjan hay que quererle y hay que cuidarle, ¿vale? Así que está prohibido que se baje de la Fórmula 1 me parece estupendo. Red Bull, como decíamos, con Verstappen y Albon, Mercedes con Hamilton y Bottas, Williams con Russell y con Latifi, aunque no esté confirmado, y Alfa Tauri, Toro Rosso, con Daniel Kvyat y Pierre Gasly. Así que, siendo esa la parrilla para el año que viene, os dejo ya la cajita de comentarios abajo para que me opinéis lo que queráis, para que penséis, bueno, lo principal en este vídeo no es el movimiento entre pilotos de Red Bull que no ha habido, ¿vale? Que no ha habido, que se ha quedado todo como estaba y ver que pilotos eches de menos para la Fórmula 1 del año que viene, que cambio de piloto o equipo hubierais hecho, ¿no? Pues me hubiera gustado ver a este piloto aquí o tal. Sobre todo, sé que muchos pensaréis en Hulkenberg, ¿no? Que es el piloto sin el que nos quedamos el año que viene y es cierto, y es cierto que a mí me hubiera gustado verle, pero es que tampoco veo por quién podría haber entrado. O sea, sí, vale, me preguntas y te digo, joder, pues antes que ver a Stroll, por ejemplo, por el rendimiento deportivo de Stroll, preferiría ver a Hulkenberg, pero esa opción no es viable, o sea, no es viable con la realidad. O incluso me hubiera gustado ver a Hulkenberg aunque fuera en tono roso, pero, insisto, son opciones que no, que no iban a pasar nunca. Las que sí podían pasar era la de Alfa Romeo, que hubiera entrado como compañero de Kimi Raikkonen, no han querido hacerlo así en Ferrari, ¿vale? Y... Y sobre todo está la polémica aquella de lo de Haas, que no se sabe muy bien qué pasó. Yo no me creo, yo no me creo que Nico Hulkenberg rechazara él directamente a Haas porque tenía ilusión en ir a Red Bull. No me lo creo porque si de verdad Nico Hulkenberg pensó en eso, pensó que eso era viable, tiene el peor representante de la parrilla de largo, ¿vale? O sea, pero el peor, porque es que Red Bull, o sea, Red Bull lleva desde que entró en Fórmula 1 apostando por pilotos suyos de la cantera. No sé qué le hizo pensar que, bueno, igual cambian su filosofía por mí. O sea, no sé qué le llevó a pensar eso, si eso fue real, que yo no me lo creo, ¿vale? Yo creo que simplemente sí hablaría con Haas en su momento, pero no llegaría en algún tipo de acuerdo económico o lo que sea y ya está, ¿vale? Ya está, no habría más. Pero si de verdad él lo rechazó pensando que iba a tener opción a ir a Red Bull, a mí me parece el mayor error en su carrera. Además que me parece inadmisible rechazar a ir a un equipo donde te va a dirigir Gunter Steiner, es que me parece hasta ofensivo. Así que, bueno, en fin, que yo ya acabo por aquí, os dejo los comentarios ahí para que me pongáis lo que queráis, dadle al like al vídeo, que nunca digo que le deis like y aún así le dais porque sois unas personas estupendas, seguidme en Instagram, en Twitter, en Twitch, que voy y vengo, siendo así un poquito intermitente, pero de vez en cuando aparezco y te digo holi y la gente pues me contesta porque sois muy educados y ya estaría, yo creo todo. Suscríbete al canal, ¿vale? Por si no lo estás y dale a la campanita, dale a la campanita porque sí, ¿vale? Si no le das a la campanita te caen 10 años de mala suerte. Además, tienes que reenviar ahora este PowerPoint porque si no, no son solo 10 años de mala suerte sino que son 15, ¿vale? 15 años de mala suerte y puedes terminar convirtiéndote en Williams.